Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Avil de la Rosa, soy de Perú. Bueno, hace un año que estoy en el curso de Ingresos TV y lo mejor que les puedo recomendar para empezar los negocios a través de Internet. Soy una prueba de mi trabajo, que pues ya he empezado a ganar dinero a través de ALP. Y no dejen de venir para la próxima convención porque se va a revelar todos los consejos para incrementar más su negocio.